bueno amigos estamos grabando este vídeo porque pues les vamos a anunciar que vamos ya este 24 vamos a andar 24 25 y 26 vamos a andar por allá host va a andar por ahí dando unas clases citas de yoga 24 25 verdad yo de meditación yoga y meditación vamos a andar por allá para mayores informes va a ser el cómo quedamos en sierra madre ahí toda la información les van a pasar a ustedes para si se quieren inscribir pues bueno todavía están a tiempo este nosotros bueno yo dan y dávila voy a andar por ahí haciendo grabaciones en varias partes ya tenemos allá apalabrado con varias personas para poder este ir a grabar si también tú quieres que vayamos y grabamos a tu negocio pues bueno contáctame con mucho gusto y por ahí vamos a andar y tú michael qué onda tus días para tratar la agenda llena gracias a dios otra vez así es así es ya tenemos la agenda llena y pues quienes quieran ir a cotizar y todo el show pues bueno ya saben pueden contactarnos directamente a saludar también a también vamos a tener una sesión de fotos por ahí con en el primero se llama vamos a tener sesión de fotos con ella el sábado 25 el 25 vamos a tener sesión de fotos con ella pues muchas gracias y un saludo a toda la gente que nos ha estado apoyando para este proyecto que sigue creciendo y pues bueno la siguiente agenda parece ser que ya se empieza a llenar también entonces pues vamos dándole más amigos y pues nos esperamos ya me ya ya me ya bueno amigos pues los esperamos queremos grabar nada más este vídeo pues para decirles que ya vamos a andar por allá de nuevo y agradecerles todas las en los mensajes y todo el apoyo que hemos estado recibiendo de ustedes sale entonces pues nos vemos por allá este 24 de julio sale nos vemos en un siguiente vídeo porque traes lentes mi amor te es muy placa y lo estás apuntando para acá ya está grabando y se pica el culo y se pica el culo y se pica el culo y la frecuencia vibratoria una vibración positiva o qué amor positiva y no se ve la silla atrás saquen las quesadillas pues jajajaja